Hola amigos de YouTube, les vamos a mostrar un nuevo vídeo de cómo jugar al ajedrez. Primero se comienza por el ajedrez, por el rey. Luego pongo cuatro torres alrededor del rey. Luego va al caballo, ¿para qué? Para que el rey pueda cabalgar. Después van los soldados. ¿Para qué? Para que tenga su ejército. Luego vamos a enseñar el jaque mate. ¿Qué pasa? Otro reino, va a ir otro reino. ¿Qué va a pasar? Ahora, el soldado del reino marrón puede invadir el reino blanco. Y entonces esto se llama la jugada de jaque mate. Y venció, sobrevivió el rey marrón. Bueno amigos, espero que les haya servido mucho y van a jugar un buen ajedrez. Adiós.